El tamaño de tu drama es proporcional al tamaño de tu ego. Aprendo lentamente que no tengo que reaccionar a cualquier cosa que me moleste. Aprendo lentamente que la energía necesaria para reaccionar a cada cosa mala que me sucede me agota y me impide ver las otras cosas buenas de la vida. Aprendo lentamente que no voy a ser el consuelo de todos y que no voy a poder llevar a todos a tratarme como quiero que me traten y no es para tanto. Aprendo lentamente que tratar de ganar a cualquiera es solo una pérdida de tiempo, energía y que solo me llena de vacío. Aprendo lentamente que no reaccionar no significa que esté de acuerdo con las cosas. Simplemente significa que elijo elevarme por encima. Elijo aprender la lección. Me sirvió y aprendo de ella. Elijo ser la persona más grande. Elijo mi tranquilidad mental porque eso es lo que realmente necesito. No necesito más drama. No necesito que la gente me haga sentir que no soy lo suficiente. No necesito peleas, argumentos.